Anthony Choi está en Capital con Viaje a Otra Dimensión. En este bloque ya hemos hablado acerca del aporte de Pedro Paulet, hemos hablado acerca de que debemos empezar a tener una revalorización del papel de la gente en el papel que ha tenido para la cultura y la tecnología peruana, sino a nivel mundial. Yo creo que debería haber un movimiento con respecto a la revalorización de este gran científico, pionero absoluto en la astronautica mundial. Estamos hablando de los vuelos espaciales, nada más y nada menos, pionero de los vuelos espaciales. Muy bien. Ahora, y la primicia que nos ha dejado, patitiesos, boquiabiertos, Rafael Mercado Benavente, con el cual seguimos todavía en línea. Rafael, ¿estás ahí? Sí, sí, todavía estoy aquí. Ya, muy bien, muy bien. Referente a la conexión o a la posible experiencia óvnica que ha tenido Pedro Paulet y que está especulando simplemente, ¿no? Pero justamente esto se trata, es una lluvia de ideas. En la inspiración del avión cohete, yo creo que fue una inspiración, porque tal como lo ha dicho Álvaro Mejía, el tema de introducir el combustible líquido sin tener el basamento teórico fue una inspiración que luego se fue consolidando a través de sus investigaciones en Francia. podría haber tenido también alguna inspiración, entre comillas, extraterrestre. Estamos especulando en base a esta noticia que salió de una revista de la Mufon. Bueno, ahora estamos a hablar acerca del Día Mundial de los OVNIs, ¿no es cierto? Y la pregunta que quiero formularle a mis oyentes, si se encuentran con un ser inteligente de otro mundo, ¿cómo reaccionarían? ¿Qué harían? ¿Le preguntarían algo? Llámenos al 212-5353-212-5353. Estoy muy interesado en saber la opinión del público oyente, ¿no es cierto? Con respecto a este tema, ¿cómo lo toma? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Le parece algo absurdo, tonto, pintoresco, surrealista? ¿O es una posibilidad que en cualquier momento se puede dar? Este 2020 nos está dando tantas sorpresas que en día nada me extrañaría. Muy bien, 212-5353-212-5353. Estamos con Elvis. Hola Elvis, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás Elvis? ¿De dónde nos llamas? De San Martín de Porres. De San Martín de Porres. Elvis, si te encontraras frente a un ser... Sí, le quiero contar una anécdota que yo tuve. Ajá, a ver, a ver, cuéntanos. Yo trabajé antes en el MTC, cuando estaba el tiempo en Vizcarra como Ministro de Transporte. Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC. Sí, exacto. Eran las 2 de la mañana. Yo trabajaba para un sector de vigilancia privada, interno adentro. Ajá. Era las 2 de la mañana. Y yo cuidaba, era el área de zona Lima. Es como un campo donde están los carros estacionados de los carros de los ministros. ¿Eso es en Zorritos? ¿En Zorritos? En Zorritos, exacto, exacto, Zorritos, exacto. Ok, Zorritos, breña. Ok. ¿Qué pasó? Y era las 2 de la mañana y me tocaba hacer mi ronda. Ya. Y no sé cómo me voy a hacer mi ronda y miro hacia el cielo y donde está la antena principal del MTC, estaba estacionado ahí una esfera. Como algo brilloso. Y yo dije, ¿qué? De repente han prendido las luces ahí, pero qué raro, no hay luces ahí. Claro. Y doy la mirada bien y era como una esfera y era como una nave así pequeña, como especie como eso de los dibujos de Dragon Ball. Algo así. Ya. ¿En forma de bola? ¿En forma de esfera? ¿En forma de esfera? Era una esfera circular que como un anillo, porque adentro de ese anillo estaba esa nave como especie de plata, como un plomo metálico, algo así. Como una vía. Sí, hermoso, hermoso. Y yo me quedé impresionado y cuando yo lo vi, parece que ellos también, creo que al ver eso, corrió rápido y al correr rápido no le perdí la visión. Y un momento a otro es como si fuese una dimensión que corrió y desapareció como si fuese una compuerta, una puerta así dimensional y desapareció de ahí. ¿Dimensión? ¿Desapareció? Sí. ¿Cuándo ocurrió? Eso ha sido ocurrió hace cuando el tiempo de Vizcarra, cuando estaba como ministro, ya para término de ministro. Hace cuatro años, cinco años, no me equivoco. Cuatro años. Ahora, yo lo que me pregunto es, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ahí en Zornitos, ¿no tiene cámara? ¿No crees que de repente habrán grabado algo? No, no hay cámaras, lamentablemente. No hay cámara. Y yo en ese momento, había, estaba el jefe de zona Lima, de que estaba en la playa, y yo justo lo llamo, y justo cuando él va a correr, vio nada más la luz. Y él pensaba que era un brillo de algo, pero desde ahí, Lima se llegó a concretar. Pero desde ahí, estimado, desde que yo vi eso, ahora, por los momentos, siempre sueño con visita de OVNIS, pero no OVNIS platillo, sino gigantes naves que nodrizas, como que del cielo vinieran. Y siempre sueño y cudo. Desde el día que vi ese día. O sea, porque te ha impresionado bastante, entonces parece eso psicológicamente. Y sí, y siempre así, intercaladamente en mis sueños, así, siempre veo nobristas en el cielo que corren, que fue como que fue el fin del mundo, como que me advirtieran. Ok, ok, ok. Bueno, muy bien, Elvis, pero, y en todo caso te hago la pregunta a ti, en caso de que tú te encontraras cara a cara con un ser extraterrestre, ¿cómo reaccionarías? ¿Te asustarías? Más bien, ¿conversarías? ¿Cómo reaccionarías tú? Mire, viendo todos los documentales que uno ya tiene conocimiento, es preferible ni siquiera acercarse, solamente mirarlo, o qué actitud tomaría, porque si yo tomo la actitud, obviamente, es como para ellos soy un desconocido, y ellos de repente, quién sabe, tienen un arma y me maten. Ok, ok, ok. Muy bien, Elvis, ok, gracias, gracias amigo. Espero que poco a poco te sanes de ese choque traumático que tuviste. Muy bien, gracias Elvis. Otra llamada al 212-5353, estamos con, ¿con quién? ¿Miguel? Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Siempre te he llamado. Claro que sí, Miguel. Bueno, la pregunta que te quería hacer era esa, justamente, que la tienden a otros oyentes, ¿cómo reaccionarías tú frente a una inteligencia extraterrestre? Como cualquiera, tendría un poco de miedo, tendría un poco de temor, y trataría de comunicarme con él y que me dé, que me habilite algo de tecnología avanzada, como cualquiera, o viajar, o viajar, o que me llegue. Sí, pero a pesar del temor que tendría... Sí, a pesar del temor, todo más que todo, ¿no? Socializar. Socializar. Ya que me intriga, me intriga mucho, me intriga mucho el tema de los libros de Noot, como el ejemplo que dice que él fue llevado al cielo, pero yo, varios tipos de cielo, por ejemplo, habla que el sol mide 14 kilómetros en realidad, ¿no? No es como no los han hecho creer en el colegio, que el sol es inenso, y el planeta Tierra es un grano de arena, ¿no? Algo así. Ok, ok. Muy bien. Habrá que documentarnos sobre el libro de Noot. Sí. Ah, este, tuve, tuve una visión, este, aquí en San Borja, al lado del Surco, este, yo soy, yo soy agente inmobiliario, ¿ya? Ah, muy bien. Entonces, este, bueno, nosotros, nosotros la gente vemos en los edificios, vemos todo el tema de los carteles, los letreros que hay en venta o alquileres, ¿no? Claro, claro. Se vende, se alquila, se vende departamentos, se alquila, claro, claro, sí. Yo también soy agente inmobiliario. Claro, todos, todos somos, todos los agentes inmobiliarios somos eso, ¿no? Y ya, entonces, yo no me acuerdo por qué zona me llevó, porque yo estaba distraído mirando los, los, los edificios. En una casa vi un edificio que estaba solo, estaba solo, un edificio, al costado era una casa de un piso, dos pisos, pero el edificio que estaba, el que yo vi era de siete pisos, y en la parte atrás del edificio, del último piso, del séptimo o octavo piso, el último, último, había una nave triangular flotando. ¿Qué? Flotando atrás del, atrás del último, del último piso, atrás, se le diría la parte de atrás, porque una casa antes era bajita, ¿no? Era bajita, se podía ver todo el edificio solo. Una nave triangular. ¿Y de qué forma era? ¿De qué color era? ¿De qué forma? ¿De qué color? Era oscuro, era negro, 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 negro. Era de noche, pero, pero igual se veía, pues. Era de noche, igual se veía, ¿no? Igual se veía algo oscuro, porque ahorita, mira, si tú ves el cielo, yo lo veo gris, no lo veo oscuro. Claro. Lo vi clarito, y tenía, tenía tres luces, una en cada, en cada esquina. Ok. Una en cada esquina de esa nave. Ya. Entonces yo le digo, y lo mío, vi que, este, bajé la luna, incluso, le estoy pensando que es un reflejo. Y no, lo vi. Entonces, el taxi avanzó, y yo le digo, oh, mira, mira, mira. Entonces, este, nos pusimos al frente del timing. Y él, él no había visto nada, porque tú sabes que el, tú sabes que el, tú sabes que el taxi no tiene un ángulo como para, para ver, ¿no? Para mirar, para ir del frente. Para ahorita si lo vea. Lógico. Entonces, él avanzó, pues yo ya le pedí que vaya rápido, porque para no llegar tarde. Entonces, él avanzó, y, y dobló a la izquierda, y cuando, y cuando le dimos, este, y cuando tuve un ángulo como para ver, este, por la parte del costado, pero ya más o menos se veía atrás del edificio ya no estaba ¿por qué parte habrá sido Miguel? ¿por qué parte habrá sido? eso fue bajando ¿qué te digo? ¿por dónde? por Zamborja Norte por Zamborja Norte ya ando ya como para para el óvalo óvalo Quiñones creo por ahí por Guardia Civil Zamborja Norte más ojo de Guardia Civil cruzando eso más ojo claro, claro, como yo hice para Tomás Marzano por ahí bueno, en fin, qué alucinante qué alucinante muy bien, muy bien Miguel y cuando yo me trabajo con la ANC bueno, en su experiencia pues sí, que has tomado siempre la clásica, ¿no? en fin, Miguel, gracias gracias por compartir esta experiencia de un triángulo estamos con Rafael Mercado Rafael, ¿estás ahí? sí, sí, doctor Antonio, aquí escuchando las experiencias ahora, Rafael dos oyentes que nos han llamado y los dos cuál es la actitud que tiene enfrente si se encuentra con un extraterrestre dicen miedo temor ¿no? este uno matiza y dice no, pediría que me lleve pero la primera reacción de temor de miedo ¿qué opinas con respecto a este sentimiento de los oyentes Rafael? no, muy acertado ¿no? porque de los pocos casos que hemos visto nosotros dentro de la Asociación Peruana de Ufología sobre el contactismo ¿no? el caso de Fernando Bendezú por ejemplo ¿no? que era una persona común y corriente como nosotros tal vez que tuvo una experiencia del cuarto tipo del tercer tipo ¿no? o sea logra ver al extraterrestre le transmite información dice y él siempre tenía una reflexión ¿no? que quisiera rescatar la hora que era yo sentí un profundo terror ¿no? o sea él no sintió amor porque generalmente los contactados dicen no, sentí una paz espiritual un amor que viene de otras galaxias hacia mí ¿no? no entonces Fernando dice no, ¿quién siente eso? uno siente temor porque estás viendo algo que te realmente es algo ¿cómo decirlo? que nunca ha visto que nunca ha visto claro claro te impacta tanto te saca de de lo que creías de tu zona no solo de confort sino de de lo que tú considerías como realidad entonces de tu sistema de creencias ¿no? claro 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 y tengo la pregunta a ti Rafael ¿qué pasaría? yo sé que tú no eres contactado tú eres un vestidor de campo digamos ¿no? pero ¿qué pasaría si un día te da porque tiene una experiencia ovni pero muy interesante y además hubo una especie de cita que te citaron y todo el rollo pero me refiero al hecho de un face to face un body body to body un frente ¿no? con un ser que ya tiene la certeza de que es un ser extra o sea que que no ha nacido en la tierra de repente puede ser muy humano muy humanoide o de repente tenga otra forma hasta aterradora digamos ¿no? pero ¿cuál crees que sería tu reacción Rafael? ¿has pensado has cavilado en eso? te hago esa pregunta así en el día mundial del en el día mundial del hombre ¿no? yo siempre me hago la pregunta ¿qué pasaría yo como periodista si alguna vez me ofrecen un cargo político por ejemplo ¿no? cosa que no no aceptaría ¿no? pero digamos un periodista para mí ¿no? que acepte un cargo político deja de ser periodista igual un ufólogo que ya tiene un contacto ovni pasas al otro lado ¿no? al de los contactados y hasta hasta qué punto tu experiencia está por encima de tu investigación como periodística ¿no? porque ya con tantas teorías que hay al respecto del origen que puedan tener los ovnis tener los ovnis hay la hipótesis extraterrestre y también una que se ha comentado mucho que es la de los mensajeros del engaño ¿no? o sea que por más que estos seres te puedan decir que vienen de otros planetas también podrían estarte mintiendo ¿no? hay muchos casos historias en que se ha comentado de que los Estados Unidos han aprovechado esto de las experiencias extraterrestres para ellos mismos generar y contaminar el caso con falsos avistamientos y falsos contactos hay también esa hipótesis entonces es una pregunta muy difícil ¿no? o sea realmente te estarías a merced ¿no? yo pienso que ya en un contacto directo ¿cómo cuestionas ¿no? ya esa experiencia con qué fundamento podrías negar lo que has visto ya prácticamente serías parte de ellos ¿no? serías bien contactados y se debería objetividad dentro de todo ¿no? y a la vez también como periodista quien no quisiera hacerle un entrevisto extraterrestre ¿no? pero no sé si uno tendrá en esos momentos pues los galones como para estar tranquilo y sacar la libreta ¿no? el tema ahí es que la mayoría de personas que han tenido contacto con seres extraterrestres han contado que es una experiencia que les cambia la vida y está muy cercana al horror al terror al shock ¿no es cierto? y en algunos casos también como no y eso lo dijo también Fernando Bendezú nuestro gran amigo contactado de la Occión de la Ufología que era como una ¿cómo dijo usted una frase? un fascinante terror o un terror combinado con una especie aterradoramente maravillosa creo que era aterradoramente maravillosa porque dijo también que luego entró en una suerte profunda paz ¿no? o sea definitivamente es una experiencia que le cambia a la gente ¿no? que le cambia la vida entonces yo a veces pienso que personas que están dedicadas de un punto de vista objetivo al fenómeno OVNI como en el caso tuyo en el caso mío de repente no se nos da el privilegio de tener el contacto porque de alguna manera podría cambiar y afectar nuestro ya ¿no? este yo puedo decir yo le empiezo a preguntar este ¿de dónde viene? ¿cómo hace hijos? ¿qué sé yo? pero uno dice eso ahora en frío cuando uno está frente a estas experiencias recuerdo la muy la experiencia de José María Hernando este en Papa León ¿no es cierto? o sea él quedó profundo movido ¿no? entonces pero en fin vamos a seguir conversando con nuestros amigos hasta el 25353 25353 quiero saber cómo reaccionarían qué piensan cómo actuarían qué le preguntarían o no le preguntarían si querían callados frente a un ser extraterrestre tenemos a a Karina muy bien hola Karina ¿qué tal? buenas noches muy bien Karina ¿de dónde nos llamas? me alegro me alegro me alegro mucho muy bien nada las experiencias con respecto a ovnis solamente se me han dado dos veces en la vida y han sido muy especiales y han sido también con una persona muy especial al lado mío ¿no? hablamos de mi mejor amiga desde pequeña la primera vez que me ocurrió esto sí la primera vez que me ocurrió esto fue cuando ya no éramos tan pequeñas pero veníamos siendo amigas desde mucho antes de que sucediera teníamos 15 años y pertenecíamos a un grupo de coro y en el grupo de coro habían diferentes de diferentes edades ¿no? y recuerdo que había un grupo grande de más adultos que nosotras que venían detrás de nosotras y nosotras veníamos caminando delante de ellos y jugando saltando porque éramos niñas ¿no? teníamos entre 15 y 16 años en esa época estamos hablando de hace como 15 o 16 años atrás ya y estamos por aquí por las torres eléctricas de la comisaría de Sol de Oro Sol de Oro ahí hay una serie de torres eléctricas y atrás viene todo el cerro ¿no? viene un cerro enorme entonces veníamos caminando por esa avenida que se llama Nueva Soles Prada y veníamos subiendo por las torres eléctricas para llegar a la iglesia la iglesia del buen pastor ¿no? que está ahí en la Panamericana Karina si me permites una digresión tu testimonio porque hay que entender que ustedes no lo que te quiero decir es que es importante testimonio porque hay que entender de que eran jóvenes por lo tanto eran chicas porque no habían visto tantas películas ni nada el tema extraterrestre dos que eran que eran de un grupo de una parroquia seguramente católica entonces tenían todo pues un basamento religioso una cosa totalmente alejada digamos ¿no? y bueno ¿qué pasó? nada que ver con ovnis y con extraterrestres en agua así es así es entonces nosotros veníamos caminando adelante y todos los adultos atrás así que de un momento a otro yo me quedé mirando de la nada porque venía corriendo y jugando me quedé mirando hacia las lomas del cerro ¿no? al fondo y me quedé mirando fijo porque vi una luz ¿no? y la luz era blanca totalmente blanca y dije es una linterna pensé así ¿no? es lógico pero luego me quedé mirando bien y me detuve y tuve tiempo porque pues los de atrás venían con mucha paciencia así que no había por qué apurarse me detuve a observar bien y me di cuenta de que estaba demasiado separado de la loma del cerro como o sea se veía se veía pues ¿no? que había un espacio entre la luz y el cerro había un gran espacio yo lo veía pequeño porque estaba de lejos pero era un gran espacio esa cosa estaba flotando ¿no? entonces la sacudo a mi mejor amiga y le digo oye ¿estás viendo lo mismo que yo? y las dos y ella también se quedó mirando hacia el mismo lugar y me dijo sí y le dije dime que eso se está moviendo se movía como en forma de rombo es decir estaba flotando y hacía movimientos en forma de rombo ¿no? hacía formas como rombo o formas de ese tipo entonces ella me dijo sí estoy viendo exactamente lo mismo y las dos nos miramos así como serias ¿no? asustadas y sí literal estaba mucho más arriba de la loma del cerro y nos quedamos pasmadas entonces esperamos a que llegaran los de atrás los de atrás nos pasaron y nosotros seguíamos pasmadas mirando pero ellos no se dieron cuenta de lo que nos sucedía y tampoco nos lo preguntaron así que ellos continuaron avanzando y nosotras atrás nos quedamos ya se van ellos se alejaban y ya dijimos vámonos vámonos pero no digamos nada porque a la final les íbamos a quedar se iban a reír de nosotros fue lo primero que pensamos por lo que habíamos visto no nos iban a creer entonces continuamos avanzando y nos fuimos con ellos y nos olvidamos y no nos volvió a pasar más a pesar de que buscamos volver a verlo porque siempre era nuestra ruta pero pues nunca nos volvió a suceder hasta que han pasado muchísimos años yo volví de fuera porque estaba fuera fuera del país y nos hemos vuelto a juntar nosotras pero esta vez con ella de parte de ella con muchos conocimientos sobre el tema más que de mi parte con muchos conocimientos sobre el tema entonces ella coge un día y me dice yo hablando así terminamos hablando de ese tema y me dijo sí por supuesto que existen nuestros hermanos mayores es así como yo los llamo me dijo y yo ya y me puse como ajá porque no tenía como más experiencia de nada pero ella sí tenía conocimiento y así que me tomó de la mano por decirlo de alguna forma y me dijo vámonos al parque donde siempre hemos estado o hemos pasado muchas cosas de pequeñas y nos fuimos y me dijo y ahora acostémonos en el césped para distraernos relajarnos un rato olvidarnos de todo lo que no se pasa X y relajarnos entonces nos echamos disculpa Karina Karina ¿cuántos años tenías ahí? ya tenía 31 años 31 años si tuviste la experiencia con esta luz en el cerro y ahora tenían 31 años y amigas de toda la vida se volvían a reunir y se recuestan en el parque en el parque donde habíamos crecido que estaba muy cerca del lugar en donde había pasado el tema este cuando teníamos 16 entonces nos quedamos mirando hacia el cielo y me dice quiero que mires bien me dijo esa luz que está ahí arriba que es como entre era azul en realidad la luz que yo veía era azul esa luz es una mezcla entre azul y blanco quiero que te la quedes mirando fijo me dijo entonces yo me la quedé mirando fijo un rato a ver qué onda qué pasaba y ella me dijo te das cuenta que alrededor de la luz hay como una especie de ráfaga o sea esa luz deja una ráfaga en círculo te das cuenta no es una estrella me dijo Karina y ellos se dejan ver cuando lo desean eso fue lo que me llegó a decir ¿y tú lo viste eso? ¿que dejaba una ráfaga? claro porque después de que después de que yo me quedé un rato mirando para ver qué cosa quería que mirara y si me di cuenta que hacía una ráfaga de luz es como cuando estás viendo a toda velocidad te vas de frente y dejas la ráfaga que es como larga pero esto estaba dando vuelta en círculos y rápido y dejaba obviamente que la ráfaga de luz como que estuviera dando vueltas tan rápido que sí dejaba la señal ahí entonces yo le dije sí veo que no y le dice ellos se dejan ver cuando quieren me dijo y yo de que otra vez ya la pasmada era yo porque la que tenía la información era ella y yo y claro y yo tengo mucho respeto sobre el tema mucho mucho respeto a eso porque porque bueno yo creo que son como nosotros tal vez un poco más avanzados pero pero también son como nosotros en el sentido de que hay buenos y malos ¿no? Sí y ¿qué harías tú después de estas dos experiencias que me has contado qué harías tú si te encuentras con extraterrestre frente a frente ¿cómo harías? ¿le preguntarías algo? Hola ¿cómo? ¿cómo? Hola me pondría muy nerviosa lógicamente muy nerviosa como cualquier persona normal pero sería un hola no sé no sé si le diría qué tal porque me parece ya muy muy confianzudo no 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 así como no muy relax no 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 me pondría bastante tensa bastante tensa pero le diría como hola en señal de cordialidad en mi parte ¿no? Bueno es una señal de apertura terrícola ¿no? Muy bien Karina bueno gracias gracias por compartir tu historia tan interesante que la compartiste que la viviste con tu mejor amiga un fuerte abrazo vamos a hacer la pausa queridos amigos y luego de seguir con el diálogo con el público oyente y escuchando las opiniones de Rafael Mercado investigador de Arequipa de la acción para ufología celebrando estos años el día de la del fenómeno ovni a nivel mundial ya regresamos hola y este es tu programa viaje a otra vez de Radio Capital la radio de Lima el programa número uno de la noche limeña con nuestros oyentes y televidentes acerca de cómo sería su reacción frente a un extraterrestre estamos con Rafael Mercado el investigador al equipeño del fenómeno ovni Rafa ¿qué te parece esta última historia de estos avistamientos que tuvieron estas gas y de alguna manera pues quedan como impregnadas en su conciencia en su demora Rafael Sí, sí, sí doctor, sí me parece muy interesante porque me hace acordar algunas otras historias incluso una que me me pasó a mí que se parece mucho a lo de las chicas porque yo me encontraba con un amigo de infancia también me acuerdo en un parque muy cercano a mi casa y nos pusimos a hablar un poco de los ovnis de algunas de algunos documentales películas también, ¿no? y de pronto cuando regresé a mi casa para sacar un abrigo y acompañar a mi amigo a tomar el carro dicho sea de paso justo había estaban haciendo unas obras de remodelación en la ciudad entonces como que mi ciudad estaba medio en cuarentena mi vecindario porque no no entraban carros ni salían era terrible en esa época estaba remodelando el alcalde se demoró creo que un año bueno y entonces había que caminar mucho y justo encima de mi casa aparecía una esfera naranja encima de mi casa yo le dije oye y esa estrella ¿cuál estrella? y era una esfera naranja entonces cuando me metí a mi casa para sacar la cámara y luego corriendo salí le digo oye la esfera se ha apagado y ahora es como una cosa medio blanca y estaba ya no se notaba mucho entonces bueno no tengo evidencias de lo que vimos pero a veces cuando estamos un poco hablando del tema estamos sintonizados de repente con alguien especial da la impresión como que este tipo de eventos o energías o seres o lo que esté detrás de este fenómeno intenta interactuar con nosotros me hace acordar esto en esa privacidad en esa reunión que tuvo ella en esa alta sensibilidad que tuvieron y que sintieron que el mismo universo la misma estrella les habló o algo pasó yo recuerdo también otra breve nomás un chico que era contactado me dijo si quieres yo te hago ver un ovni ahorita me dijo aquí en Arequipa entonces yo le dije a ver a ver a ver enséñame a ver a ver a ver entonces mira esa estrella así me dijo tal cual ya ahí está ya ahora vamos a rezarle a los hermanos mayores para que se muevan y empezó a rezar y a rezar hermanos mayores denle una experiencia al hermano Rafael para que crea para que no sé qué y en eso la estrellita se empezó a mover de la nada empezó a avanzar lentamente y se fue ves hermano Rafael estás con ellos ellos te quieren darles yo me quedé sorprendido porque este chico fue justamente uno de los que nos acompañó en la terraza con Cristian Bayron en esta vigilia que tuvimos en Cerro Colorado y que se apareció un bólido rojo que todos lo vimos y este chico yo lo obligué a que recen yo le dije hermano como tú lo sabes no aparecer yo no sé cómo hacen pero acá tiene que aparecer un ovni si no Cristian Bayron me mata porque Cristian Bayron exigía avistamientos ovni ¿no? terrible Cristian Bayron entonces bueno son experiencias que nos pasan yo recuerdo Rafael yo recuerdo esa experiencia contigo Rafael Mercado estaba yo y estaba Cristian Bayron estábamos los tres o los cuatro había aquí un camarón creo que había en la azotea de un edificio en Cerro Colorado y yo vi esa esfera roja o sea yo la vi hubo más cosas todavía que se empezaron a ver Rafael y tú recuerdas ¿no? y qué pena que hayan perdido ese punto de observación ¿no? porque era era alucinante incluso nosotros vimos en una vigilia una luz que se encendió casi en el cráter del mismo Misti ¿no? del volcán casi en la punta una luz muy potente como una linterna muy poderosa que se iluminó pero no pudimos filmarla o sea llegaron a pasar cosas bien extrañas en ese lugar ahí tuve también un contacto con algo ¿no? que me habló no sé si a la mente pero se aparecieron unas esferas luminosas de día casi descienden ahí o sea y hablé con gente que vivía por ahí incluso me la señora una señora me atendió y me dijo mire joven ven a mi patio yo de acá los veo y yo le digo señor acá yo no veo nada yo veo un techo claro porque yo estoy tan aterrada que me andaba a hacer un techo en mi patio para no verlos porque constantemente veo luces incluso mi marido y salió el señor hemos visto una esfera con muchas ventanas que se mete al volcán entonces Cerro Colorado aquí en Arequipa cerca del aeropuerto es un hot spot también bastante interesante sí, sí definitivamente bueno pronto ya estaré en Arequipa pues una vez que levanten el tema de las cuarentenas después de ver los vuelos nacionales porque hay un caso todavía no te lo voy a decir Rafael es un caso alucinó ocurrido en la selva peruana pero que el testigo está en Arequipa y todavía no lo voy a no voy a revelar porque quiero tener toda la confirmación y justamente entre otras cosas viajaría a Arequipa también para que me acompañes a hacer esta invitación que creo que va a ser alucinante bueno en Arequipa sí me pasan ese tipo de cosas maravillosas vamos a a escuchar la llamada 212-5353 212-5353 a seguir conversando con nuestros oyentes en el día del fenómeno ovni ¿qué pasaría si se encuentran con un ser extraterrestre te daría miedo saldrían corriendo todo lo abrazaría como el de la chela yo hace poco les cuento así rapidito me invita ¿cómo se llama? la gente del trome a hacerme una entrevista un saludo para toda la gente del trome el periodista que me entrevistó y bueno dije bacán chévere no hay problema entonces hablamos muy seriamente el tema ovni el tema ovni por aquí el tema ovni por allá y todo eso entonces y hablamos pues con muchos conceptos serios y científicos del tema cuando de pronto me dice y al final de la entrevista me dice bueno doctor choy y usted si está frente a un extraterrestre ¿qué haría? y le dije bueno yo lo trataría de la manera más normal y cordial yo hablaría con él cómo vive cómo es la familia cuántos hijos tiene si tiene esposa y hasta me iría a tomar una chelita con él ese fue el contexto pero sale la noticia Anthony choy se va a tomar chela con extraterrestre pero bueno pues está bien todo bien un saludo para toda la gente del trome pero doctor sé que cuando uno tiene yo pienso cuando uno tiene un contacto con algo extraño incluso alguna vez si es que de pronto te encuentras con un animal salvaje o con lo que sea algo que no es lo común yo pienso que ahí entra tu digamos tu cerebro no recuerdo cómo le dicen reactivo tu personalidad reactiva o sea digamos no creo que conscientemente uno pueda o razonablemente actuar sino podría aflorar un poco algo de nuestra personalidad mira yo te digo una cosa estábamos estábamos en Huánuco con Juan Manuel Mayanos ¿no es cierto? de los Emporios de Ufología Apu Huánuco saludos para ti Manuelito estábamos ahí y se apareció un ovni en forma de pandereta en la hacienda Pucuchinche y estaba estaba también este Cristian Bayro también estaba Cristian Bayro por todos lados entonces todo el mundo empezó a saltar como saltapericos se tiraban al suelo se jalaban los pelos y ya y yo estaba tranquilo y yo y yo y yo di un grito para este meter orden pues ¿no? ya pues caramba le dije otra palabra ¿no? cálmense y agarren sus cámaras y graben le dije ¿no? entonces yo me di cuenta que poder pasar bueno al menos en esta experiencia que todo el mundo se alteró yo no yo no y hace poco también tuve una experiencia paranormal en que en mi habitación se atravesó encima mío como cruz y me inmovilizó totalmente me inmovilizó y yo lo que hice fue no sentir miedo y le dije oye compadre ya 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 pasa pasa nomás arrímate arrímate sea gracioso esa fue mi reacción este tipo barrio salto yo me estoy dando cuenta yo no sé pero parece que tantos años de investigación del tema como que uno ya más bien la curiosidad la necesidad de investigar se impone a veces hasta el miedo ¿no? no sé no sé pero al final nadie sabe cómo uno va a reaccionar en cada en cada en cada en cada es diferente ¿no? pero vamos a escuchar las llamadas Rafael vamos a escuchar las llamadas 212-5353 estamos con con qué con Yenti a ver hola Yenti ¿qué tal? buenas noches hola doctor yo personalmente no creo que estos extraterrestres vengan de otro planeta yo creo que vienen de otra dimensión ¿me entiendes? porque tanto se ven en los jeroglifos en los egipcios en las tablillas sumerias se ven en la antigüedad que ya han existido o sea a través de unos portales ellos entraron a ese mundo ¿no? claro personalmente yo creo que no son ángeles caídos ¿me entiendes? estos se pueden materializar y se pueden materializar y tomar la forma de humanoides tomar la forma de naves ¿me entiendes? eso es lo que yo personalmente creo muy bien lo llamaba para contarle fíjese ahora que está escuchando acerca de la tecnología NASA y todo eso yo soy descendiente de alemanes ¿ok? ah muy bien ok y yo he escuchado a través de mi familia que allá en el año 1945 en el puerto de Maladrigo ¿ok? estamos hablando de la región de la libertad claro llegó un barco y sacaron una caja de madera así con muebles y la llevaron a la hacienda Casa Grande y el empleado que trabajaba ahí dice que era Hitler el que salió de esa caja ¿qué? ¿entiendes? ya entonces Hitler vivió en la fina de Casa Grande ahí en el departamento de la libertad y de ahí se mudó a Sunchubamba ¿ok? ¿dónde? si usted pone en el Sunchubamba ¿Sunchubamba? ¿dónde está eso? Sunchubamba es un pueblito que está en las alturas de la región de la libertad que colinda con Cajamarca donde más o menos divide el río Chicama ¿ok? cuando usted va al Google Maps y usted pone Sunchubamba le va a salir la placita de Sunchubamba entonces abajito nomás de la placita hay unos 200 metros hay una casita cuadrada con un jardín en el centro o sea son cuatro paredes pero son son casi una sola casa ¿ok? ok entonces yo le digo esto porque en las montañas de los Pirineos hay una región de transferencia de tren que se llama Cantrac ¿ok? Cantrac entonces pero se llama Cantrac entonces cuando sale Hitler sabían que él sabía que lo iban a buscar como persona pero en la región de transferencia de Cantrac los trenes franceses no pueden pasar al lado español porque la riel no hace juego es incompatible los dragones no pueden entrar entonces había que hacer un transbordo de todo de personas y de muebles entonces él sale por ahí y llega pues hasta en barco ¿no? y hay mucho testimonio porque otro dato le doy si usted va a la RENIEC y usted pone el nombre Hitler le va a salir que la gran mayoría de personas que se llaman Hitler fueron nacidas ahí en el año 1950 en Sunchubamba ¿esas casualidad? yo no creo ¿me entiendes? o sea tú estás diciendo que Hitler pasó sus últimos años en el Perú exactamente en las alturas de la libertad así es y según lo que dice esta señora que ella entró a trabajar el quejito está enterrado ahí en esa en esa casita ¿me entiendes? porque ella trabajó porque su tía trabajaba ahí era la cocinera ¿ok? entonces este dice los dueños de la hacienda Casa Grande en el año 1945 pues eran los alemanes Jim de Meister junto con el señor Lamott y con Hop ellos eran los dueños ellos eran muy buenos amigos con el que era embajador de Alemania en el Perú el señor Loeb ¿ok? entonces debido a esa amistad ellos trataron de traerlo a Hitler y le hicieron lo trajeron ahí entonces usted puede ir seguro a esa región a Sunchubamba yo le digo bueno ya de momento que tú lo has dicho públicamente en la radio perdón la que va a estar ahí en Sunchubamba así que eso es una cosa impresionante lo que va a pasar pero en fin es un dato interesante nunca lo había escuchado de hecho entre los historiadores de los biógrafos de Adolfo que hay muchos judíos norteamericanos nunca se ha hablado nunca mencionó ese tema se ha hablado de Chile se ha hablado de la colonia dignidad se ha hablado de Argentina se ha hablado de Paraguay donde hablan del famoso libro de Iván Irán Levy los niños de Brasil ocurrió en Paraguay los cazadores de nazis pero de Ruhm claro pero yo le aconsejo que vaya a YouTube y ponga Hitler en Sunchubamba y vea el testimonio de estas personas ok ok si si de todas maneras claro ahora tu familia tu familia tú eres alemana ¿tu papá eres o abuelo fueron los alemanes? ellos salieron de Hannover a través del puerto de Bremen y llegaron hasta Nueva York uno de sus hijos es el que se fue al Perú de donde está mi familia ¿y dónde radicaron? ¿en qué parte del Perú radicaron? ¿en Oxapampa? ¿en la Nueva Prusia que le llaman en Posuso? no 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 lo que pasa es que a uno de sus hijos debido a la pronunciación cambió no le pudieron escribir bien el apellido y lo verificaron por un par de letras pero yo sé de toda la ascendencia ¿no? entonces ok si a usted le interesa eso pues abrigo un poco más porque ahí hay en YouTube lo que sí 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 lo que yo te voy a pedir Yenti es que te puedes quedar en el interno con mi operador Johnny Cárcamo y nos puedes dejar tu teléfono me gustaría en privado conversar contigo acerca de este tema sería interesante a ver si por favor Yenti por favor te puedes quedarte con Johnny Cárcamo ¿no? ok bueno impresionante estamos con Rafael Mercado de de Hora de Equipeño ¿qué piensa de ese dato que Hitler estuvo en el Perú? pues en realidad hay un dato doctor Anthony que dicen ¿no? bueno este este ya es un como la palabra ¿no? de moda un trascendido ¿no? un trascendido un trascendido que hay un amigo me dijo oye Rafael ¿sabes qué? Hitler estuvo en Moquegua en Moquegua en Moquegua hermano te lo juro yo lo he leído ah si tú lo has leído ¿dónde? en una revista de caretas en una revista si salió una investigación exclusiva con pruebas de que Hitler estuvo en Moquegua bueno dicho sea de paso claro han habido nazis o refugiados en diversas partes del Perú incluso hace poco bueno hace unos años hicieron una nota creo que en no sé qué programa dominical a un nazi ¿no? a un alemán no se sabe decir de que han llegado han llegado pero Hitler o sea en Moquegua y me decía sí que no sé qué traté de buscarlo y me puse a buscar por todo lado y encontré un foro de internet pero yo le hablo de esto será 2005 2006 una cosa así ¿no? y encontré un foro de internet donde hablaban eso ¿no? las personas de que sí efectivamente habían leído había una edición que se perdió no sé qué de caretas en donde sí salió esto de que Hitler había estado en Moquegua ¿no? se había refugiado en Moquegua en el Perú entonces bueno está dando vueltas por ahí ese rumor desde hace un tiempo ¿no? bueno la información que yo recibí y la comparto todos nuestros oyentes de Radio Capital es esta experiencia que te conté a ti Rafa que es una información que yo recibí en una ciudad de la sierra no decir el nombre que este en la en la en la sede de Canal 7 del estado en Moquegua había un vigilante guardián y en eso llegó un auto negro con unos señores eran creo que eran cuatro dos hombres y dos mujeres de aspecto extranjero aspecto ario que te acuerdas de esa historia ¿no? este y que dijeron este alucinante que dijeron contaron con el vigilante y dijeron señor vigilante este queremos hacer unas pruebas acá no dentro del terreno de Canal 7 sino muy cerca ahí ¿no? este y trajeron una caja una caja y un aparato hicieron unas pruebas ahí y le dijeron a este a este vigilante le dijeron mire ¿usted dónde vive? bueno yo vivo aquí este bueno múdese porque se acerca un terremoto va a ser tal día tal hora tal fecha entonces el que sí señor y por favor esta caja que está aquí no la muevan estamos haciendo unas pruebas ah bueno ya señor y ya bueno así y ocurrió el terremoto y justamente en la parte donde había estado su casa porque se mudó se cayó una parte del cerro y aplastó todo eso no sé si fue el terremoto del 2007 no 2001 fue fue 2001 la del 2001 el terremoto de junio de 2001 que justamente tumbó una de las una de las campanarios de la catedral de Arequipa no fue un casi los dos casi los dos sí sí terrible claro bueno entonces ocurrió este sismo ocurrió esto y vinieron los señores estos gringos como le decía porque esto le contó el este vigilante de esta torre de canal 7 de retransmisora a este amigo este me lo contó a mí y que vinieron y sacaron la caja y llevaron pero dice lo curioso lo curioso era que eran seres de ario aspecto ario nórdico ario o sea como alemanes ¿no? tipo friendship ya ¿no? tipo tipo friendship tipo friendship una cosa alucinante inclusive me dijo mire yo tengo el teléfono acá del del guardián cuando vayas a Moquegua toma este no sé ahí quedó ahí está el dato ahí en fin pero bueno faltan 8 minutos vamos a escuchar una llamada más pues mi querido Johnny Cárcamo la del estribo para seguir oyendo nuestros oyentes en el día mundial del fenómeno ovni ¿no es cierto? ¿qué paciencia se encuentra frente a frente a un a un reptiliano un nórdico un apuniano un este o algo bonito una venusina no sé una pleiadiana ¿no es cierto? a ver estamos con Jaime hola Jaime ¿qué tal? muy buenas noches hola hola a otra dimensión ¿cómo estás doctor? antes de un choc ¿cómo estás? Jaime cuéntanos ¿qué tal? ¿qué pasaría si te encuentras frente a un extraterrestre? ¿cómo reaccionarías Jaime? bueno yo reaccionaría bueno con un poco de miedo ¿no? y ya y me atrevería a decirles que me lleven a a con ellos ¿no? y cambiar y tratar de cambiar la historia ¿no? y al pasado claro 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 bueno pero es curioso ¿no? varias personas han dicho lo mismo le tengo miedo pero quiero que me lleven o sea una cosa que usted no va a hacer un trato sobre Pedro Paulet ¿no? sí claro que sí hay una neta sobre Pedro Paulet que él tenía planes él estaba en extranjero ¿no? y tenía planes para volver a Perú sí y hay una narración que concebí que habla sobre él iba a subir al Titanic pero se le hizo tarde ¿no? se le hizo tarde y perdió el viaje de este barco a Estados Unidos porque él quería viajar y su ruta supuestamente era Inglaterra a Estados Unidos y de Estados Unidos viajar a Perú y pierde el viaje ¿no? imagínese no íbamos a perder un personaje ilustre un personaje ilustre un género ¿no? imagínate iba iba no sabía que que como se llama Pedro Paulet perdió el boleto del Titanic nada más y nada menos que alucinante bueno puede ser puede ser y ya hubiera estado en la película ¿no? imagínate o sea pero bueno bueno en este accidente ¿no? ¿sabes qué? Jaime está no imagínate no hubiera sido Jaime ¿sabes lo que estaba pensando estimado amigo? que con todos los datos que hemos recibido de Pedro Paulet esta noche y con lo que tú estás contando Jaime que yo creo que con la vida de Pedro Paulet se podría hacer una película ¿no? alucinante ¿no? se podría hacer una película y tenía muchas cosas importantes ¿no? de Pedro Paulet ¿cómo descubre el avión cohete? ¿cómo viaja allá a como se llama a Francia y él ha sido pues una vida de muchas aventuras muchas cosas ¿no? y vio el hombre ahora que está contando Rafael Mercado y sería una una peliculón sería un peliculón alucinante no y además en esta historia hemos perdido muchos talentos ¿no? que se han ido al extranjero para poder conseguir un objetivo ¿no? de triunfar ser exitosos ¿no? ya que en esta época en Perú bueno y hasta ahora no hay mucho apoyo ¿no? mucha gente se va al extranjero para poder seguir sus estudios seguir posibles profesionales para crecer ¿no? como recuerdo tenemos a las peruanas que están en Estados Unidos y la NASA ¿no? y ha hecho una vida a todos ¿no? y bueno fuga de talentos ¿no? y es una pena ¿no? porque es una pena porque el Estado invierte muchas veces en la educación pues de sus de los peruanos para que ellos después cuando se crezcan de alguna manera desarrollen carreras que ayuden a la ciencia a la tecnología pero es cierto lamentablemente la ciencia de tecnología mira yo como te digo yo estudié la maestría en defensa y desarrollo agroespacial en la escuela de guerra y de esa época ya hablamos de impulsar la carrera espacial del Perú y lanzar los primeros satélites ¿no? pero se han lanzado satélites ¿no? por la UNI por la Católica pero todavía pues Brasil no tiene una lanzadera espacial imagínate o sea en fin Jaime bueno ok un gusto gracias Jaime de tal manera un fuerte abrazo bien queridos amigos estamos llevando la parte final de nuestro programa quiero agradecer profundamente a Rafael Mercado Benavente Ariquipeño de pura cepa ¿no es cierto? por tu presencia aquí en el programa mi estimado Rafael gracias por estar sí, sí, sí gracias doctor Anthony y bueno simplemente algo que me faltó redondear del anterior bloque de Pedro Poletti que bueno que lo tocan es que en la MUFON hablan de un avistamiento en el 47 y logramos encontrarlo en los archivos en la hemeroteca ¿no? o sea si existió así que es una información yo pienso que hay que investigar un poco más ya pero nos da ya un derrotero de búsqueda y bueno agradecerle enormemente al programa la producción a usted doctor Anthony porque lo que ha hecho hoy día con Paulette en un día tan importante como es el 2 de julio también para la investigación del fenómeno OVNI pero no es que esté en contra ¿no? de hablar del caso Roswell para nada es algo muy interesante pero también que sirva para revalorar los casos y peruanos ¿no? y en esta fecha cumpleaños cumpleaños de Pedro Paulette me parece un programa muy positivo el que ha sido el día de hoy porque de alguna manera la astronautica tiene mucho que ver también con el tema OVNI así que rescatar esta figura y un sentido homenaje que se le ha dado en esta en esta digna emisora que lamentablemente critico ¿no? muy pocos medios en Arequipa han hablado del tema el día de hoy así que un jalón de orejas no a todos ¿no? le mandamos un saludo al magazín donde la entrevistaron en la mañana pero después casi ha pasado desapercibido bueno se entiende por la coyuntura ¿no? tal vez estamos preocupados de otras cosas pero siempre para la coyuntura debe haber un espacio y le agradezco y sería bueno de repente que el día del nacimiento de Pedro Paulette sea el día de la ciencia y tecnología en el Perú o el día de la astronautica peruana ¿por qué no pensar en el Perú esté en el espacio? ¿por qué no? ¿por qué no? Brasil tiene lanzadera espacial Brasil tenemos puntalobos hace muchos años tenemos el Conida gente que está con mucho esfuerzo científica un saludo para mi doctor Pacheco del Conida con el cual estudié la maestría y bueno ¿en dónde pueden seguir en tus redes amigo? Sí en el YouTube estamos como Matergia en el Facebook como Rafael Mercado Benavente y en el Facebook hay una fanpage Matergia y Perú OVNIS Extraterrestres en el Facebook sí, sí muy bien bueno Rafael muchas gracias gracias por estar en el programa estaré pronto pronto muy pronto y para conseguir con las investigaciones un fuerte abrazo amigo salúdame a toda la gente los chapillacs salúdame a la gente de la del misterio como sea la gente de tu grupo la tropa del misterio la tropa del misterio a toda esa gente brava y ardiente de Arequipa un fuerte abrazo amigo un fuerte abrazo que vive el Perú no hay claro que sí que vive a Arequipa también que vive a todo el Perú todo el Perú bien no hay tiempo para más el día de mañana tenemos un programón no es cierto vamos a hablar de la película Volver al Futuro se cumplen 20 años creo que ya se hizo y con la música de Lorena Tassinari que este mes la vamos a entrevistar me despido no es cierto chao Jean Paul chao Santiago chao chao también expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos acuérdense de lo que hizo Paulette hasta el día de mañana Dios mediante chao Anthony Choi está en Capital con viaje a otra dimensión y no se olviden de la